es la hora diez y en agricultura es momento de la conversación de media mañana sobre los hechos importantes de la contingencia nacional y el mundo. Hora diez con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Kolodro. Una presentación de Land Grover, la compañía líder en exportación de frutos secos. Muy buenos días, comenzamos comenzando nuestro programa hora diez, ya terminando la semana, una semana movida, con además nuestro querido panel de los días viernes, les gusta venir los viernes. Y con Guillermo llegando a la hora. ¿Qué pasó Guillermo? ¿Por qué llega hasta la hora Guillermo? No es digno de ti. Porque se levantó más temprano por eso. Vamos a saludar de inmediato a Sergio Escobar, académico y director de comunicaciones de la Universidad Central, Patricio Arteagoitía, miembro de Libres, hoy con un ministro, ¿puedo decir eso o no? Sí. Más menos. ¿Sabes que hay unos analistas que hablan de Sebastián Sichel, quien ingresó al Ministerio de Desarrollo Social, pero lo sitúan al lado de Velasco? Yo creo que hay un error importante que deberíamos después aclarar. Y a Guillermo Holzman, académico, analista y director ejecutivo. Usted sabe de analítica punto com, analítica con Y y K. Hace toda la diferencia siempre. Así es, así es. Bueno, hoy nos amanecimos y se dan cuenta que cuando llueve y llueve, sobre todo cuando llueve la noche, uno tiene esa sensación de al despertar en la mañana de mirar cómo quedó el panorama, a ver si hay ramas, si está muy mojado, si hubo calles inundadas, bueno, en política, ayer ocurrió exactamente lo mismo. Hoy amanecimos mirando el estado del arte, cómo quedó la moneda, cómo quedaron aquellos ministros que salieron, cómo quedaron los partidos políticos, estamos todos hoy, yo diría, esto que le gusta mucho a la democracia cristiana, en estado de reflexión. No, en realidad hace poco se declaró un estado de alerta después de la cuenta pública. Son distintos estados que un día vamos a dedicar el programa a analizar cuál le diferencia entre estado de reflexión y estado de alerta. Pero bien, hoy nos declaramos buen estado de reflexión mirando cómo quedó el paisaje político después de la lluvia de este cambio o ajuste ministerial. ¿Cómo lo vamos a llamar, Guillermo Holzman? Yo diría un cambio de gabinete en el cuadrado más justo, porque finalmente la diferencia hace en el cambio de gabinete la la instalación de un nuevo canciller, a lo otro tiene que ver en forma bastante clara con un foco en la inversión, en la inversión de recursos públicos, si bien es cierto, Mañalice tiene que afrontar todo lo que reforma de salud, los temas pendientes en salud, también dentro de eso está todo lo que es infraestructuras de salud, y sobre la construcción de hospitales que no son menores, dicho sea de paso, y no los montos que están adjudicados a eso son muy importantes y ha habido problemas en la forma en que se ha solicitado, la manera en que se han instalado. Alfredo Moreno tiene su oportunidad, ya sabemos que un ministro de obras públicas se transforma inmediatamente en un posible candidato si logra, digamos, figurar adecuadamente en todo lo que es a la encuesta y la proyección, y en esa perspectiva va a tener plata y dinero a disposición para poder invertir. Ahora, el tema está en que todo lo que estamos hablando de infraestructura recién va a ser visible a finales de 2020, quizás 2021, si es que todo sale bien, las licitaciones, todo eso. En consecuencia, el aire a la economía va a ser más bien en términos de expectativa, más que de realidad, digamos, en términos concretos, en lo que se refiere a inversión, a inversión directa. El tema de la guerra económica tiene un impacto inmediato en la inversión minera en el mediano plazo. Claro, eso desde el punto de vista global para el gobierno, pero del punto de vista personal, lo vamos a tratar más adelante, cómo quedaron como figuras políticas, digamos, y en el caso de Alfredo Moreno, le vuelven a dar un ministerio con notoriedad, con recursos, cuál fue quizá el eje de la cuenta pública, la inversión en infraestructura, le están dando finalmente un espaldarazo político y le están dando visibilidad, sacándolo de un problema que ha sido finalmente también el poder llevar a cabo el proceso indígena y los pueblos originarios. Vamos a ir figura por figura. Sergio, una mirada global al cambio bajo este caño. En lo global yo te diría que primero era un cambio de gabinete que ya hace mucho se estaba anunciando, digamos, por lo tanto había una alta expectativa. La encuesta se vino a confirmar que era ya muy necesario este cambio de gabinete, un gobierno que viene bajando paulatinamente en su adhesión, la figura del presidente va cayendo, 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 pero yo eché de menos un cambio de gabinete en dos áreas que yo creo que siguen siendo débiles en el gobierno. La primera es un gobierno en la relación con el mundo parlamentario, con el mundo de los partidos, que es el área política, digamos, el área más dura de este gobierno. Yo creo que ahí claramente no se asumió que efectivamente hay una debilidad porque claramente este gobierno ha fracasado en la relación y en el trabajo parlamentario. Ha faltado diálogo, ha faltado estrategia, predisposición, etcétera. Y lo segundo es que es en el área comunicacional, yo diría la vocera. Porque de alguna manera lo que está proyectando el gobierno, lo que comunica el gobierno tiene que ver con cómo hoy día la gente percibe al gobierno. Y es la vocera la responsable de instalar la imagen del gobierno, que el gobierno aparezca bien, que transmitir bien los mensajes, instalar lo que el gobierno necesita instalar, manejar la agenda y claramente cuando uno va viendo que la encuesta, independiente del origen de la encuesta, el gobierno va bajando su adhesión, hay un problema comunicacional. ¿Sabes lo que creo que el cargo de vocera, y esto no es crítica a Cecilia Pérez, sino que yo creo que la función de vocera debiera ir desapareciendo con el tiempo. No tiene ningún sentido tener una vocera oficial del gobierno cuando cada ministerio y el propio presidente de la república están entendiendo que se comunican directamente a través de twitters y redes sociales. Creo que de alguna manera u otra los gobiernos van a tener que hacer una reestructuración comunicacional mirando cómo se entera hoy la gente de las cosas. Yo creo que cada vez pierde más sentido tener una vocería oficial cuando tú tienes finalmente de todas partes del gobierno gente comunicándose. Quizá puede tener un rol de coordinación, de elaborar mensajes, pero esta figura que finalmente siempre tenía esta conferencia de prensa, que salía y bajaba la escalera en el Palacio de la Moneda y daba a entender la visión oficial del gobierno, ya no existe. Así es que más allá de la crítica a la persona de Cecilia Pérez, que a mí me parece que como vocera lo hace muy bien y es muy clarita para hablar, creo que la función reviste una mirada siglo XXI. Lo que pasa, Nicole, dos comentarios. El primero que efectivamente yo creo que esta lógica es tener un ministro que sea vocero, yo creo que está cerrado, no contribuye. Es distinto el modelo, no sé, americano donde el presidente tiene un speaking que de alguna manera, que baja el contenido y habla a nombre del presidente. Aquí lo que hace es quemar un ministro hablando temas que son muchas veces muy personales, que tienen que ver mucho solo con el presidente, con lo que él quiere decir y quiere transmitir. Y lo segundo que uno entiende que comunicar es gobernar, por lo tanto cada ministro debiera ser un vocero. Antes no se lo exigía, no era necesario. Hoy es tremendamente necesario que cada ministro sepa poder comunicar bien, porque eso es lo que se le exige. Ahora, esto nos estamos yendo un poquito al tema para darle el pase al pato, pero tú me hablabas de Estados Unidos y el modelo que tienen, pero incluso teniendo ese modelo, desde que llegó Donald Trump, las vocerías de el Speakman de Estados Unidos no tienen ninguna, ninguna sentido porque Donald Trump está todo el rato tuiteando. Bueno, de hecho, me la acaba de pedir la renuncia a su vocera, a ver cómo trabaja Tatiana. Y no es la primera vez, es que finalmente pierden relevancia y es como salir a hablar de qué. Si mientras está hablando el otro está tuiteando, pierde sentido. Pato, una mirada global al ajuste ministerio. Bueno, yo tengo una idea más o menos distinta de lo que he escuchado en los análisis normales. Primero, porque a mí me parece que el cambio de gabinete hace dos cosas que están... Primero, creo que agrega personas muy cercanas a lo que uno podría llamar el piñerismo. O sea, el... a pesar... y lo veo en parte una respuesta a la aparición de José Antonio Kast, que va en la línea de crear un partido de derecha. Yo no, a mí no me gusta esta denominación de ultraderecha y ultraizquierda, porque son muy descalificadoras, pero sí creo una derecha más fundamentalista. Si uno ve el discurso de José Antonio Kast, es como fundamentalista, así, hay que creer en Dios, hay que... hay que llevar los proyectos que representan profundamente... Dios, patria y el... y que tienen que... y el orden. Pero es... yo diría que es una respuesta también a una izquierda fundamentalista y todo. Y yo me da la impresión, primero, que el gobierno quiso hacer una separación y decir, mire, en realidad yo voy a hacer un cambio y las personas que voy a poner, las nuevas personas que estoy agregando esto, son más bien de la línea piñerista, que es la línea más de centro en... dentro del gobierno. En ese... en ese contexto yo creo que hay una segunda línea también piñerista que apunta a buscar que sus colaboradores estén puestos en los lugares que producen más eficiencia. Esa es la... esa es la interpretación que yo veo, por ejemplo, sale... Alfredo Moreno estaba haciendo agua por las... por las complicaciones políticas de gestionar las relaciones y en el entorno de la Ucranía. Eso creo yo. Pero él es una persona extremadamente competente. Yo creo que lo movieron desde una zona donde no están mostrando sus competencias, lo están poniendo en 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 obras públicas donde yo creo que puede desplegarse con ese mucho mejor. Yo creo que Sebastián Sichel, que el 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 parte central de mi... Vamos a hablar de aquello. De mi comentario. Te sorprendió Pato que Sebastián Sichel lo cambiaran de Corfo al Ministerio de Desarrollo Social, un ministerio que está con el sello famoso de solucionar o llevar a cabo el tema de la ley indígena y poder de alguna manera solucionar el tema de la Araucanía. Te sorprende porque uno siempre ve aquel tema con alguien muy político, que tenga redes, que pueda hacer nexos quizás también entre el mundo privado y el y el mundo político y los pueblos originarios. Sorprendió ese nombre para ustedes que están más cercanos a Sebastián Sichel? Sí, a mí me me sorprendió, pero aquí querría decir una cosa a propósito de comentarios que he escuchado, porque hay mucha gente que hace un absurdo análisis diciendo que Sebastián es como lejano al otro Sebastián Piñera a propósito de no sé qué tuit que puede haber hecho que era crítico con él en el año 2013. Yo creo que entre el 2013 y el 2019 han pasado muchos años y yo creo que Sebastián es muy cercano, es muy cercano como al núcleo piñerista dentro del gobierno. Eso es lo primero, yo creo que. Segundo Sebastián, yo creo que también hizo una cosa parecida en la Corfo. La Corfo tenía, cuando estaba Eduardo Vitrán, tenía una Corfo muy enfocada en un conflicto con Soquimiche. Entonces uno evaluaba a la Corfo por la cantidad de peleas o combos que se pegaba con Julio Ponce, que era una cosa realmente absurda. La Corfo tiene una relevancia en el desarrollo del emprendimiento en Chile que yo creo que lo que hizo Sebastián fue mover el foco de la de la conversación y transformar la Corfo más en lo que tiene que ser. Y me da la impresión de que lo que él va a hacer también con el Ministerio de Desarrollo Social es sacarlo un poco del conflicto que tienen con los grupos más radicalizados de la cultura mapuche y abrir el Ministerio de Desarrollo Social a todo ese conjunto de actividades donde tiene mucho que aportar. Y llevar el tema de la gestión de la Araucanía hacia una zona menos protagónica, creo yo. Y creo que Sebastián tiene toda la habilidad para hacer eso. Es un buen coordinador político. Yo creo que es un super acierto. Ahora, viene el Ministerio de Desarrollo Social realizando esta consulta indígena que ha estado mal comunicada, no se ha entendido bien lo que quieren hacer. No, y mal implementada. Mal implementada, entiendo, por interno también, porque uno ve a veces las críticas desde el pueblo mapuche, pero entiendo por interno que me han contado unas personas que han participado que están mal implementadas, mal comunicadas, y no han podido sacar adelante un objetivo que era hacer la primera consulta indígena para poder solucionar o reformar una ley que lleva más de 20 años. Entonces, en ese sentido es cuando uno dice, bueno, ¿es Sebastián Sichel para aquel cargo, salvo que le den otra mirada al Ministerio de Desarrollo Social y su relación con la Araucanía? Porque ahí pusieron, en el fondo, los votos de confianza al mismo Alfredo Moreno. Pero, pero, Nicole, disculpa, pero ayer cuando el presidente de Conagra justifica los cambios, no habla, en el caso de Sebastián Sichel, un cambio en la agenda del punto de vista de lo que se prometió en el programa de gobierno. O sea, lo que uno más bien suele entender es que este es un ministro que va a venir a continuar con lo que se estaba haciendo. Yo tengo la impresión más bien que es una apuesta de poner un político joven, arriesgar un poquito, una cara nueva, alguien que de alguna manera pueda traer otras redes, una manera distinta de hacer las cosas, no tan tradicional desde el punto de vista de la política tradicional, y también de alguna manera dinamizar lo que estaba pasando, digamos. Pero a ver, desde el sentido común, por lo menos yo quiero verlo desde ahí, uno entendería que que es un ministerio complejo para una persona que a lo mejor no tiene todo el tolenaje político que uno esperaría para poner en ese cargo. Sí, eso es muy importante porque usted que el desarrollo social en la daucanía específicamente, no tanto en el norte, Arica, Parinacota, donde hay grupos indígenas también relevantes, se choca directamente con la política de seguridad del gobierno. Es decir, la cantidad de ataques, bombas, etcétera, se ha incrementado por forma importante en las últimas semanas, en los últimos dos meses, de una manera que no está todo reflejado en la prensa, pero los niveles de violencia han ido aumentando. Entonces, ¿de qué forma el cambio Sitchel va a lograr penetrar ahí, en términos de los cambios metodológicos que hay que hacer? En términos de los cambios de escenario, en la convocatoria a los actores, para poder darle una viabilidad y una salida a una consulta indígena que ya está deslegitimada y que necesita. De hecho, hubo una tensión entre el Ministro del Interior y el Ministro Moreno en su minuto, a propósito de qué hacer en la Araucanía. Ahora, sí hay un punto en el Ministerio de Desarrollo Social que uno puede visualizar que Sebastián Sitchel es una persona que puede continuar con aquello, porque el tema indígena es una área nomás y no es todo lo que tiene que ver el Ministerio de Desarrollo Social, tiene que ver con estas mesas de trabajo, estos grupos de trabajo, que a mí me pareció bastante innovador y que fue un llamado que hizo Sebastián Piñera al inicio de su gobierno, en el establecer el famoso compromiso país, a través de 16 grupos donde se iban a interrelacional el mundo privado con el mundo público y poder darle solución a distintas temáticas. Estuvimos conversando acá con algunas personas que han ido participando y me parecía, ya esto le ha sacado poco brillo, porque es primera vez que hacen juntarse al mundo privado y al mundo público para poder plantear soluciones a distintas temáticas de este país que necesitan soluciones más urgentes, digamos. Y en ese sentido creo que Sebastián Sitchel sí puede ser un puente entre el mundo privado y el mundo público y creo que si él continúa con esa labor y dándole también visibilidad al tema de compromiso país puede tener un gran triunfo, por lo menos comunicacional. Y hay otro punto que está, que es yo creo que es esencial para el gobierno, para su programa, que es este programa de clase media protegida, que en lo esencial cae como responsabilidad en el Ministerio de Desarrollo Social. Y yo creo que el gobierno, yo creo que no debería querer, yo no he estado en ninguna conversación íntima con nadie, pero tengo la sospecha que el gobierno debe querer que el programa de clase media protegida tenga más visibilidad y tenga menos visibilidad, por otro lado, toda esta capacidad de grupos más o menos radicalizados de la cultura mapuche que levantan demasiado los fracasos que pueda estar cometiendo y teniendo el gobierno en en ese lugar. Nos vamos a ir a una pausa, vamos a seguir analizando el cambio de gabinete, los resultados en rojo de la encuesta CEP. Bueno, me imagino que el Libre están, apenas se constituyeron como partido y tienen un ministro. No, 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 no. Están dando el proceso. Mira la suerte que tiene Libre. Oye, si le va bien así, libre, se va como la espuma. Exacto. Está entrando como, este es un feto recién. Imagínate. Un feto bien gordito, de buena salud, un feto de muy buena salud. ¿Qué lo quisiera? Entramos ya a la discusión del aborto transcausal y de no han hecho ni campaña y tienen un ministro. Mira, mira que le va bien, mira que le va bien. Bueno, una pausa y regresamos. ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente, confiable, el cual entiende las necesidades de usted como productor. Nuestro objetivo, pagar el precio correcto de sus productos, ofreciendo un servicio ágil, cercano, interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola. Cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable. Visite LandGrowers.cl, escríbanos a info arroba LandGrowers.cl o llame al 22 639 0331. Land Growers Chile, una exportadora pensada para productores chilenos. Hija, sé que este fin de semana querías que fuéramos al campo, pero parece que va a llover. Va a llover, buenísimo. ¿Cómo? Vamos y jugamos a que el barro clava y nos ponemos botas y saltamos en las esposas. Vamos igual, po. Vamos, vamos. Bueno, vamos. Cámbiale la cara al invierno con los paraguas de COPEC. Descubre nuestros modelos infantiles, clásicos, retráctiles y reverso. Y llévatelos por compras desde cuatro mil pesos en combustibles o lubricantes móvil. ¿Quién dijo que el invierno no era divertido? COPEC, primera en servicio. Hoy tengo mucho sueño. Oye, prende tu día, hora del Coffee Break. Disfruta café de gran italiano y en segundo preparas tu expreso americano, cappuccino y latte. Por bajo monto mensual dispones del servicio de café para oficinas. ¡Despreocúpate! Te entregan todo, mantención, café e insumo. La solución perfecta para oficinas. Quality Coffee Service, un café perfecto siempre. Visita Quality Coffee punto CL y pide una demostración gratis en tu oficina. Hola vecina. Hola. Vi que pusiste alarma. Sí, vinieron ayer de Berisur a instalarla. No es muy complicado. Para nada. Te metes en Berisur punto CL y puedes cotizar online. No te demoras nada y además te la dejan instalada el mismo día. Protege lo que más te importa con alarmas Berisur. Cotiza online en Berisur punto CL o llama al seiscientos quinientos un dos tres cuatro. Recuerda seiscientos quinientos un dos tres cuatro. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. En Agricultura es hora diez con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colobro. Aparecieron del mapa. No. Lo andamos buscando. Lo andamos buscando. Ya andan buscando. Me permiten hacer un saludo antes de continuar con el tema porque ya estamos al aire. Ustedes me imagino que saben a quién voy a saludar. Y dónde están? Dónde están? Es una buena pregunta. Dónde están? No la sé. No puedo responderte toda esa pregunta. Vamos a hacer la pregunta por interno también. Pero antes de hacer la pregunta yo les voy a hacer otra pregunta pero nuestros auditores quieren exportar frutos secos, quieren exportar nueces, quieren exportar almendras. El Land Growers va a encontrar más que un socio, va a encontrar a un partner para poder crecer y exportar. Con ellos va a encontrar un verdadero líder donde podrá capacitarse, vender y desarrollar su negocio al mejor precio del mercado. Visite landgrows.cl o lo llama al 226390331. ¿En qué estaban ustedes? Estaban discutiendo acá acerca de dónde están los líderes. Pero vamos a hablar de la encuesta. Solamente déjenme terminar para ir cerrando algunos áreas que no hemos tratado del ajuste de gabinete. La UDI fue una de las noticias que se levantó ayer por una molestia porque según el mensaje que transmitieron y de hecho se retiraron de la ceremonia de cambio de gabinete, acusó que los estaban castigando y que los incentivos estaban incorrectos y que se estaba favoreciendo a quien gritaba más haciendo alusión a este enojo o a estas respuestas que tuvo Mario Desbordes posterior a la cuenta pública. Ahora, yo no puedo por el lado de los números de los ministros, yo no puedo estar de acuerdo con la UDI y su pataleta porque si ustedes sacan la cuenta, tener ministro da lo mismo el número. Lo que importa es en cuáles ministerios están. Y le dan un espaldarazo a Alfredo Moreno. Le dan el ministerio que va a manejar más presupuestos donde fue parte del eje central de la cuenta pública. Siguen apostando a él quizás como líder. ¿Qué es un líder que nos sale finalmente de la opinión pública? Es un líder como me da la impresión que le gusta a los políticos de Chile Vamos. Es un líder que quieren levantar. Tienen a Chadwick en el Ministerio del Interior como el hombre fuerte, casi como un vicepresidente que a pesar de algunas debilidades que ha tenido a raíz de distintos casos, como el caso Catrillanca, y no voy a seguir repitiendo lo que se repite en todos los diarios, finalmente está ahí al lado del presidente el ministro del Interior. Y además tienen el segundo piso con la roulette manejando una serie de situaciones del punto de vista de diseño institucional que me parece muchísimo más relevante que andar contando ministros. Entonces, por ese lado, si solo analizo ese lado, no entiendo la molestia de la UDI. A ver, yo creo que la UDI tiene varias complicaciones. La primera es que o sea, no, a ver, me retracto en el sentido que tiene una complicación desde el punto de vista de lo que está pasando en el gabinete, pero tiene que también cuidar a lo que hoy día es su candidato más natural y aparentemente le está yendo muy bien, que es la VIN, digamos. Y en ese contexto es que, claro, los partidos siempre van a pedir más y más presencia en los gabinetes. Ese es un principio lógico, digamos, de la política, sobre todo en un sistema como el nuestro, tan presidencialista. Por lo tanto, parte de esta molestia de la UDI tiene que ver que ellos quisieran tener más presencia, más protagonismo, como UDI están sintiendo además que Kass se lo está defundando por la ultraderecha. Ellos necesitan afirmar esa situación. Perdón, yo sigo en discordia y cuando hablan de Kass como la ultraderecha. Pero bueno, continúe con tu análisis, Sergio. ¿Pero por qué? Porque es una etiqueta que realmente... Pero es una manera de entenderlo, ¿no? Si está la derecha de la derecha, dices tú. Pero a esta altura hay alguna duda de eso. Yo diría que una derecha es fundamentalista, punto. Entonces, es que aquí es un ultraderecha. No, no ultraderecha. No, no ultraderecha. No se parece, mira, Kass no se parece, por ejemplo, a Trump. Es súper distinto a Trump. Se parece, no, tampoco se... Ya, pero hablemos de Chile, hablemos de Chile. No, pero es que si está hablando ideológicamente, está hablando de la ultraderecha. Es económicamente liberal cuando Trump y Orban son... Conservados. Conservados. No, proteccionistas. O sea, yo creo que la izquierda y la centro izquierda se está... Y eso lo escribí por ahí unos cuatro tuitos esta semana. Se está equivocando al pelear con Kass como si fuera con un hombre de paja construido por ellos. Como si fuera un extremista. Pero sí. Kukuk, Kaka Kass, extrema derecha, nazi. Y con eso, después llega Kass, se pasea, se muestra moderado, angelical, muestra posiciones moderadas en distintos puntos. Y toda esta construcción del Kass come guagua, lo que hace es como destruir a los propios críticos de Kass. Yo creo que a Kass hay que tomarlo en serio. Hay que escuchar su idea y cuestionarlas. Porque yo creo que no son muy buenas. Y, en serio, es fácil cuestionarlas. ¿Cuándo es? Ahora, dijo que quería sacar las contribuciones. Yo lo aplaudo, ¿eh? No, está bien. No, no, no. No, 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 no. Bueno, perdona, Sergio. A nadie le gusta pagar eso. Perdona porque te interrumpimos 100%. No, 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 está muy bien, está muy bien. Sí, esa es la gracia de este programa. Lo que quiero decir, básicamente, que independiente, que claro, efectivamente, uno puede peyorizar con esta cosa la ultraderecha. Pero, desde el punto de vista, para las personas que no entienden mucho de política, es una manera pedagógica de explicarles dónde estaría esa posición o dónde está. Ahora, pero si uno mira el caso Kass, lo que sí es claro es que no estás trayendo militantes nuevos ni gente joven. Lo que estás trayendo, básicamente, son militantes de la UDI, parlamentarios de la UDI, parlamentarios de Renovación Nacional. Y, obviamente, la UDI es un tema que tiene que mirar. Y, obviamente, perder protagonismo, entre paréntesis, porque estoy de acuerdo contigo, Nicole, en el gobierno, ellos tienen que decir algo, tienen que patalear. Pero ellos tienen hoy día un candidato que está muy bien instalado, que, obviamente, tienen que entrar a cuidar porque, claramente, la aposta viene por ahí. Ahora, si tú miras, si se quiere un nuevo gobierno de centro derecha o del sector, que se yo, para colocarle así, finalmente, Kass coloca sobre la mesa un 10% de votación. Claro. Eso es lo que están negociando. Por eso, o sea, en términos prácticos, más allá como lo miremos, Kass tiene para negociar 10% del electorado que va a votar, de 7 millones aproximadamente que votaron en la última elección. Así que, eso es su capital político. Y ese capital político se puede incrementar. Ahora, lo segundo, de un punto de vista yo creo que más ideológico, Kass representa un conservadurismo decimonónico, en muchas cosas. Y coloca una discusión simultánea sobre la realidad respecto a lo que es liberal versus conservador. Un liberalismo que, además, está en una suerte de búsqueda de cuál es el centro de lo que debiera ser la proyección liberal. Porque tenemos liberales en la izquierda, tenemos liberales en la derecha. Ahí el liberalismo está. Bueno, como el día miércoles estábamos con Pablo Valderrama, pero yo diría, hay una necesidad de una suerte, digamos, del liberalismo. Y lo tercero, es que frente a la claridad con que hace, más allá de las ideas, yo concuerdo con Patricio, no hace sentido de Kass, finalmente es clarito. Y además tiene una gracia para mucha gente que es coherente entre lo que dice y lo que hace. Puede que uno no esté de acuerdo con ello, ni cosa parecida, pero hace sentido. Y si tú miras la encuesta, te vas a dar cuenta de que el desprestigio, o sea, el tema de la falta de credibilidad, la falta de transparencia de los partidos políticos, lo lleva a una cota absolutamente mínima de respaldo. Bajo dos puntos en la SEP, está con un 23% de evaluación positiva. Pero vamos a ir a la SEP y quiero cerrar con esto. Voy a ir leyendo todos los editoriales. Prácticamente coinciden en que fue un cambio de gainete tibio, no hay cambio de diseño. La tercera incluso apunta que se perdió una oportunidad con este cambio de gainete, haciendo un cambio de gainete de mayor alcance, podrían cambiar el rumbo. Y así sucesivamente, el Mercurio también dice que es tibio, pero que hubo ajustes en economía, pero que no da por cerrado el tema de los ministerios. ¿Era necesario hacer realmente un gran ajuste ministerial, un gran cambio de gainete para la realidad de un gobierno que aparece con un 25% de aprobación en la... Pero yo te lo pregunto, porque para lo que son minorías intensas en este país era más que necesario porque hay que luchar contra el neoliberalismo y el modelo. Y obviamente, qué sé yo, y el gobierno tiene que escuchar a esta minoría intensa que desean un cambio completo de modelo, qué sé yo, y que el Estado financie la AFP, financie la pensión, la salud, todo. Esa minoría intensa, pero esa minoría intensa, nuevamente la encuesta, no solamente la SEP, da en cuenta de que son minorías, y que hay una mayoría que quiere respuestas. Y yo creo que el gobierno hizo un cambio de gabinete para tratar de dar respuestas. ¿Qué es, ya les pasó el tiempo y lo está reaccionando más que accionando la respuesta? ¿Qué cosa impedía hacer las inversiones en infraestructura el año pasado? Chile tiene espacio de endeudamiento, es decir, el bono soberano es siempre una herramienta de un gobierno para poder inyectar recursos frescos y poder generar una inversión. No, la razón son los proyectos, tener proyectos. Pero proyectos habían. No, no había tanto. No había tanto. Entonces, el montar una carpeta de proyectos creíble en obras públicas es relativamente complejo. Y además pasa que con los cambios de gobierno, aunque hubiera unos proyectos que venían del gobierno anterior, y especialmente con la suspicacia del piñerismo respecto a las competencias técnicas del bacheletismo, yo creo que por lo menos lo pasaron por escáner todos los proyectos que había. Pero no habían tantos, hasta donde yo entiendo. Yo tengo la... Buenas, yo mandato. Nicolás, a propósito de la expectativa, uno tendría a pensar en política, que cuando efectivamente un gobierno tiene crisis de credibilidad y está bajando tanto la encuesta, si no hay un cambio donde se hace la política, en el corazón de la política, no se entiende como un cambio de gabinete profundo. Y yo creo que acá lo que se echó de menos es un cambio de nivel de la moneda, de los tres ministros que son parte del equipo cercano al presidente. Al comité político. Al comité político. A quienes tienen que ir a negociar al parlamento. Y es lo que hablábamos al principio del programa. A lo mejor, claro, uno puede entender que en el Congreso no hay buena disposición a recibir los proyectos del gobierno, pero claramente en democracia tú necesitas dialogar, conversar, articular y negociar con la oposición para sacar tus proyectos de ley adelante. Y eso hoy día, aparentemente, después de este cambio no va a ocurrir. Entonces, el ministro de Interior también ha sido cuestionado fuertemente a propósito de algunos errores y algunas descoordinaciones con la oposición y también articular al mismo gabinete. Entonces, yo creo que se echa de menos haber cambiado algún ministerio del comité político. Hay implicancia. Es decir, en la medida en que el propio presidente no hace una autocrítica respecto a su propio sector. Así es. No es un tema. Hay dos palabras, yo diría, que él ha usado permanentemente, que es obstruccionismo y antipatriota. Y eso, la verdad, es que en el escenario político hace bastante difícil emprender un diálogo porque parte por ahí. Por lo tanto, el espacio de superar al antipatriota y la obstrucción para poder llegar a un diálogo respecto a algún proyecto es un largo camino. Y eso es un tema. Nunca he estado muy de acuerdo comunicacionalmente hablando de la palabra antipatriota porque le queda grande al problema, digamos. Cuando tú, si no apuntas directo al problema que estás teniendo, como el obstruccionismo, la falta de diálogo, la falta de política finalmente, de sentarnos a la mesa en el Parlamento, las comisiones a negociar un buen proyecto, si tú no apuntas directo, la frase antipatriota le queda grande. Entonces, al final se diluye el mensaje. Yo creo que cuando los trata de antipatriotas porque no discuten, yo creo que no sé si produce el efecto que se quiere. O sea, no puedo estar más de acuerdo. O sea, la esencia de la democracia pasa por reconocer al otro como un ente válido. O sea, si el mundo se diga entre patriota y antipatriota, entre fascista y antifascista, entre... Claro, blanco y negro. Son puros otros no válidos. Pero yo querría decir que a mí... Bueno, yo creo que evidentemente la izquierda, o sea, desde la centricidad para allá, tienen una visión extremadamente negativa del gobierno y por lo mismo entonces suponían que lo que tenían que hacer es cambiar el gobierno o cambiar lo más que se pueda del gobierno. Yo creo que el diagnóstico que tiene el gobierno, y de hecho lo comentábamos un poco acá, si uno mira, compara la evaluación del gobierno en casi todas las variables, en esta encuesta CEP, con la encuesta CEP que tuvo en el mismo periodo el gobierno de Sebastián Piñera 1, es muy parecido. Y el gobierno terminó su periodo con un nivel de aprobación más o menos razonable. Y lo que yo creo que hizo el gobierno ahora fue cambiar principalmente ministros que estaban con algunas falencias en la administración de sus ministerios. Me parece, yo esperaba que tú lo ibas a comentar, pero me parece más o menos claro que en relaciones exteriores... Yo tengo la idea que se había quedado más en la componente activista de las relaciones exteriores, pero menos, un poco más lejos, en las componentes de relaciones a largo plazo, de programas continuados. Y eso hizo, yo creo, este cambio, porque yo creo que Teodoro Rivera es mucho más de una persona seria, trabajadora, y que probablemente va a tener menos visibilidad... Pero no tiene experiencia. Que es una cosa que se le criticaba al ministro, al canciller Salazar. No solamente eso, le faltaba sustancia. Sí, ojo, está bien, Teodoro Rivera, digamos, es un tipo aplicado, aplicado, y cuando fue diputado, uno de los diputados mejor evaluados dentro del Congreso. Ordenadito. No, muy ordenado y estudioso, Mateo, es decir, digamos, el único que presentaba estudio. Quizás no tan cercano a la gente, en términos políticos, digamos, pero en términos, yo diría, académicos y profesionales. No, digamos, fue ministro de Justicia. Yo tengo bastante fe en el Teodoro Rivera, de hecho sea de paso, y hay que ver cómo aterriza una cancillería que está complicada, con una agenda internacional de presidente que no es fácil, ahora va a ir a India, va a ir al G20, después al G7, y hay que entender que se le invita al G20 al G7 no porque sea Sebastián Piñera, sino porque es Chile, y él es el jefe de Estado de Chile, y se espera que Chile haga cosas dentro de la dinámica internacional. Y tenga posturas, y eso es una postura ya más compleja, porque uno no valge 20 a decir, no es solo si estoy o no estoy con Maduro, esto hay... Hay que tomar posición. Pero, no, lo que te quiero decir es que el tipo de políticas que ya tienes que conversar ahí son más complejas, más sutiles. Vamos a ir a una pausa, después vamos a analizar la encuesta a hacer, pero antes, muy cortito, Pato, me gustaría saber tu visión, y no sé si ustedes también quieren opinar acerca del cambio en la economía, y te lo quiero plantear de la siguiente manera. Hoy leí algunas análisis con respecto a se viene esta dupla Fontaine-Moreno-Larraín para poder alentar la inversión y dar seguridad, etcétera, por los nombres. ¿No te parece que hoy en día un nombre en economía o para efectos del Ministerio de Hacienda no da la suficiente certeza si tú no tienes los cambios tributarios, los cambios de legislación necesarios? Es decir, antiguamente, tú ponías un nombre, te daba la certeza porque sabías que esa persona se paraba en el Congreso y lograba de alguna manera negociar y sacar adelante algo. Hoy en día, los puros nombres, por muy vinculados que estén al mundo privado o al mundo público, no dan la certeza suficiente para poder invertir en el país y sacar el dinero y llevar adelante proyectos. A ver, yo creo... Está bien. Y hasta más que me visite la pregunta, sabiendo mi respuesta. Pero el... Mira, yo creo que nosotros tenemos un problema de segunda fase de crecimiento en Chile que es importante cómo salta la productividad y de verdad creo que nosotros no sabemos cómo se hace. O sea, yo creo que hay que partir por reconocer que no hay nadie que tenga la varita. Yo, si tengo que salir al modo conflictivo y empezar a... Yo sí creo que los temas tributarios están mal. Pero creo que una parte, probablemente, si nosotros arregláramos los temas tributarios y quedáramos con una estructura tributaria más favorable a la inversión, mejor haríamos una parte. Pero, ¿qué pasa? O sea, lo que a mí me gustaría ver es ver más opiniones. Más opiniones de gente aportando qué está pasando que llevamos tantos años dando vuelta en lo mismo con la productividad estancada. Entonces, claro, yo creo que Juan Andrés Fontaine es un tipo ultracompetente que va a poder hacer unas poquitas cosas, no va a poder tocar nada en lo tributario porque eso está vetado en el Parlamento, va a poder hacer algunas cosas y eso a lo mejor mejora un poco. Pero lo estructural y estructural creo que falta mucho y creo que deberíamos darle más importancia. Permítame, voy a decir lo más breve posible y muchas gracias a Nicole. Y lo coloco para que Pato me dé su opinión porque la verdad yo creo que él tiene la capacidad y conocimiento para ello. Yo creo que si no al dar el salto a la industrialización es imposible que algo pase productividad en los próximos años en Chile o tengamos el camino hacia el crecimiento y desarrollo que tanto se hable. Ahora, industrializar para mí es un tema que parte de la motivación del Estado. No hay ningún país industrializado que ello no haya partido desde el Estado. Lo que sí pienso que decirlo es fácil, hacerlo es otro tema, pero yo creo que una opción muy buena para Chile es focalizar territorialmente y tecnológicamente qué tipo de industrialización queremos impulsar y generar un régimen especial para eso. Tal cual se hizo digamos como la Unión Europea hizo con el ALMA tiene un régimen especial los ALMA tiene un cierto régimen especial de contratación tiene un régimen especial tributario yo creo que generar esa suerte de islas tributarias para impulsar la industrialización llámenle en el norte en el sur sea en el lito los conocimientos tenemos el sitio que estaba en Corfo Corfo tiene una cantidad de programas donde el Estado solamente coloca una parte de los recursos porque por el modelo se puede más yo creo que podemos hacer una excepción de la vida del modelo por una industrialización focalizada tanto en territorio como en áreas tecnológicas Pato tiene un minuto y medio para pensar la respuesta porque nos vamos a una pausa y regresamos al último bloque de Hora 10 ¿Está pensando en comercializar la producción de sus frutos secos? En Land Growers Chile encontrará un verdadero líder transparente confiable el cual entiende las necesidades de usted como productor nuestro objetivo pagar el precio correcto de sus productos ofreciendo un servicio ágil cercano interesándonos en el desarrollo de su negocio agrícola cambia la manera de hacer negocios con esta gran oportunidad transparente y confiable visite landgrowers.cl escríbanos a info arroba landgrowers.cl o llame al 22 639 0331 Land Growers Chile una exportadora pensada para productores chilenos Osasun empresa con más de 40 años de experiencia en el área de higiene brinda un servicio de calidad y óptimo estándar en aseo desinfección y control de plagas deje el aseo de su hogar e industria en manos de profesionales altamente capacitados que garantizarán un trabajo eficaz y seguro estamos en santiago quinta y sexta región para más información visita osasun.cl la tecnología y las más destacadas innovaciones para la industria agrícola se reúnen este 18 y 19 de junio en espacio riesgo en la tercera feria de tecnología e innovación Ordi Fruit ven a conocer las tendencias que impactarán la agricultura presentadas por expositores de Chile y el mundo e invitados de renombre internacional no dejes pasar esta oportunidad te esperamos en este encuentro abierto a toda la industria agrícola innovadores y emprendedores regístrate y compra tu entrada ahora en feriaortifrut.com revolucionemos juntos la agricultura ponle pausa el consumo de leña y dale luz verde a la energía limpia elige las soluciones energéticas de Abastible la alternativa de combustible limpio rentable eficiente y seguro para tu empresa contáctanos al 226939070 Abastible energía limpia en agricultura es hora 10 con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colobro adivinen de que estamos hablando de series que no habla de series hoy en día exactamente no te refieres a Chile la serie de Chile la serie vamos a hablar de la CEP antes que se nos vaya el programa por supuesto que la noticia dos cosas en realidad antes de irme al tema de la BIN no sé si fue un diseño estratégico pero el hecho de que haya salido ayer la CEP a las 12 y media a las 12 del día y luego el cambio de gabinete que manera de salir el cambio de gabinete a aplastar comunicacionalmente los malos pésimos resultados del gobierno de alguna manera quien diseñó aquello si es que fue diseño y no fue espontáneo estuvo bien pensado porque con el puro cambio de gabinete ya le da argumento a la CEP y estamos más bien hablando del cambio de gabinete y no de los resultados de la CEP solo desde ese punto de vista ahora la BIN encumbraron el 56% aprobación más de la mitad del país aprobándola con una evaluación positiva otro tema que que fue importante la CEP el 61% de las personas cree que la economía está estancada delincuencia la mayor preocupación el gobierno con un 25% de aprobación siendo que la última CEP en noviembre fue del 37% y de los líderes o políticos mejores evaluados luego de la BIN viene recién Michel Bachelet con un 38% bajando 4 puntos y 20 puntos más abajo que la BIN así es ok comiencen yo diría hay otros datos que son necesarios cruzarlos con ellos uno el nivel de desconfianza los dos el cuestionamiento a la transparencia y credibilidad a los líderes políticos incluido el presidente y tercero la corrupción esos tres temas resaltan ahí bueno ahí se deriva la falta de respaldo a partidos políticos es decir hay una tendencia a la despolitización y por lo tanto cuando esa tendencia está la minoría intensa tiene mucho más espacio porque digamos desde ahí disparan y digamos definitivamente la BIN queda posicionado la nueva mayoría prácticamente con opciones hoy día parece diluida y la frente amplio mantiene los mismos líderes que tenía antes no hay no hay una suerte de arremetida dentro de eso Jackson es el primero que está mencionado en la evaluación positiva con un 36% eso del punto de vista general la otra lectura es que todos los liderazgos la nueva mayoría van también van desapareciendo digamos cosa que también es preocupante salvo la la presidenta Bachelet que increíble pero sigue estando dentro de los porcentajes en combustible dentro de los más altos tiene su patrimonio político así es pero acuérdate cómo era cómo era qué ella tenía 70% ahora está en 38% no está bien pero está fuera de la agenda hay que reconocerle que efectivamente un liderazgo que todavía está presente y si está presente porque no hay otros liderazgos que ocupen su lugar ese es el análisis básico ahora yo quiero tenerme la pregunta que dice o el análisis que dice que el 50% de los encuestados desaprueban la manera como Piñera está conduciendo el gobierno entonces aquí me tomo lo que decía Patricio al principio cuando yo le planteaba esta idea de que a lo mejor aquí lo que faltó fue un cambio más profundo o sea cuando la gente desaprueba la manera en que está conduciendo el gobierno te está diciendo estoy desaprobando lo que usted está haciendo y lo que hace un gobierno hace política lo que hace un gobierno es que tiene que generar canales de comunicación con el Congreso tiene que lograr lo que prometió y ese 50% va encrechendo entonces hay que hacerse cargo de esa afirmación y yo y con esto retomo lo que ha conversado al principio yo tengo la impresión que este cambio de gabinete sirve es importante entra gente importante que lo ha hecho bien se fortalece el piñerismo estoy de acuerdo con Patricio pero claramente no es un cambio de gabinete que apunte al problema de mi opinión más importante que tiene este gobierno que es la relación con la oposición para aprobar los proyectos de ley que comprometió este gobierno en su programa ahora para efectos de el gobierno y la figura de Sebastián Piñera más difícil con estos números de mantener a la coalición detrás de él mantener a estos personajes que quisieran levantar una candidatura presidencial mantenerlos alienados ordenados o sea mientras menos popularidad y apoyo tenga el gobierno y puntualmente también la figura de Sebastián Piñera más posibilidades tiene que se le desordene el bloque pero tiene una oportunidad y es que como no hay un liderazgo de oposición fuerte lo más probable es que si las cosas siguen así el próximo gobierno vuelva a ser de derecha la pregunta es a quién Piñera le va a entregar la aposta y yo creo que eso es la conversación que se está abriendo hoy día yo creo que aparte y junto a esa conversación que le dice Sergio porque la verdad que no hay espacio como para poder decir una cosa u otra el solo desapego a la política da cuenta de que el espacio para que arremeta por los palos alguien con un discurso fácil cosista no ideológico antipartido anticorrupción etcétera cada vez queda más abierto lo que yo interpreto es que la encuesta hasta la próxima encuesta nos deja un interrogante respecto si el gobierno va a tener resultados con la gestión si la nueva mayoría después de esto va a lograr unirse de alguna forma o por lo menos tener una línea de trabajo y contenido propio si efectivamente el Chile Vamos se va a dejar la rencilla interna para poder decir bueno cómo arremetemos porque finalmente los partidos están hoy día frente a la próxima elección de concejales alcaldes y todavía el gobierno tiene que definir el tema de gobernadores ahora el tema de la identificación política ha ido bajando cada vez más el 64% tú lo decías Guillermo dice que no tiene ninguna posición y en ese sentido claro le abre espacio a estas personas que emergen diciendo críticas hacia la política ¿qué vas a decir? porque me voy a ir a la figura déjenme déjenme así al modo anecdótico y para reírnos un poco pero échenle una mirada a los peor evaluados los peor evaluados voy a partir Hernán Larraín Mate presidente de Evópolis Álvaro Elizalde presidente del Partido Socialista Felipe Larraín ministro de Hacienda lo vamos a saltar porque no no sirve para mi porque amigo tuyo no porque no cuadra no cuadra con lo que voy a decir ya después no te necesitaría no ya claro Jacqueline Van Rieselbergue presidente de la UBI Fuad Chaín el presidente de la ADC Jaime Quintana el presidente no no ya no es el PPD pero fue expresidente del PPD presidente del Senado presidente del Senado presidente del Senado y Guillermo Telir que creo que es el presidente del Partido de la UBI o sea lo que sea si usted quiere tener un camino para el suicidio político sea presidente de un partido está bien ahora del punto de vista de la figura de la UBI quiero hacer una comparación no es directa se acuerdan cuando empezó a figurar Alejandro Guillén la encuesta CEP como uno de los políticos mejores evaluados y finalmente fue el candidato de la izquierda la UBI cumple me da la impresión con esta ilusión de este liderazgo que si bien está en política no es político pero finalmente termina siendo una ilusión porque todos quienes están en este tipo de cargos hacen política entonces se las arregla de alguna manera Lavín para parecer como este personaje que está preocupado a la gente que se distancia del mundo político tradicional que no está en las rencillas de liderazgo etc. pero finalmente lo que está haciendo es política es pura 100% política con un diseño en específico digamos que distanciarse un poquito entonces crea esta ilusión el punto es lo siguiente creo que de alguna manera u otra pero en menor medida porque tenía menos experiencia etc. Alejandro Guillé también cuando empezó a figurar en las encuestas muy bien evaluado y se fue encumbrando daba esta sensación de este personaje cálido fuera de la política en el cual la gente empezó a confiar porque si hay algo que sabemos que la gente desconfía de la política entonces si tú apareces como no político bueno y cuando tuvo que entrar a la cancha se fue desplomando y se fue desinflando ahora ojo que la encuesta se ve el listado de gente para aprobación aprobación o desaprobación es una lista cerrada entonces la pregunta que le cabe es ¿a quién no está colocando la CEP? porque en alguna parte está en su liderazgo de alguna manera hay alguna parte donde podrían estar o la lista cerrada ya en la propia CEP lo está agotando entonces cuidado que eso puede llevar a un sesgo dentro de la próxima evaluación yo creo que él tiene claro una cosa que le resultó muy bien en el año 99 cuando hizo la campaña vive el cambio que casi le gana Lago Lago representando el estadista el político tradicional y este liderazgo esta nueva manera de comunicar de acercarse a la gente yo creo que él tiene una gran habilidad que hace que permanentemente esté resucitando y es que él siempre su temática sus contenidos dan la lógica de aparecer diciendo cosas o haciendo cosas que la gente quiere escuchar o necesita que muchas veces no tienen mucho sentido común para la clase política tradicional pero sin embargo siempre se encarga de eso y lo segundo que también yo creo que es una habilidad él logra desentenderse de esta imagen de un político tradicional y claro y él ha utilizado Las Condes que además es un municipio que tiene muchos recursos para poder mostrar lo que él quisiera quiere hacer y como de alguna manera le mejora la vida a la gente los temas que para la gente son importantes la seguridad el tema ambiental el tema de la integración y eso yo creo que hoy día hace mucho sentido y la diferencia con Guille a propósito de tu comentario es que claro Guille aparecía como fuera de la clase política tradicional y al final del día los partidos eso no lo perdonan o sea siempre más tarde que nunca y la gente también termina votando y aprobando a un político que tenga alguna base política o tenga biopolítico o tenga cierta trayectoria política oye y lo otro que uno podría mirar también aquí es la estrategia porque la estrategia de la oposición de ser de oponerse a todo lo que está haciendo el gobierno le está funcionando puede que le esté pasando la cuenta pero claro le está funcionando en derrumbar al gobierno pero se está derrumbando a sí mismo también y al revés si yo caigo caen todos parece que ese es el pero no están cayendo todos está cayendo el gobierno y está cayendo todos los liderazgos de la oposición pero no están cayendo los liderazgos de la derecha entonces está bien si lo que quiere es que el gobierno se haga impopular pero re mal si es que lo que quieren es ser gobierno después no es un tema bueno y ahí usted plantea bueno qué pasa con el gobierno que no hace mismo nada que está haciendo tugas que cae de maduro es decir si me están obstruyendo como yo rompo esa obstrucción y con quién tengo que hablar y con quién tengo que hablar probablemente los partidos de Chile vamos tan felices porque van a ganar así como van se están llenando de liderazgos que pueden ser presidentes y la oposición se está destruyendo el gobierno se está destruyendo pero es que le importa al gobierno lo que importa al próximo gobierno y yo creo que perdóname yo creo que el punto más de fondo y que no puedo no soy capaz de entender qué les pasó en la cabeza es que la conceptación cuando era conceptación era todo lo contrario era los mejores gobiernos daba gobernabilidad daba crecimiento daba confianza y en algún momento encontraron que eso era pésimo y hoy día la centro izquierda se distanció de la ciudadanía en credibilidad como alternativa de gobierno si Sebastián Piñera ganó la segunda vuelta porque se veía caótico la posibilidad de Guille y vamos a llegar a la próxima elección probablemente con un candidato tipo Beatriz Sánchez que yo creo que la gente podrá un ratito votar por ella para entretenerse por su radicalidad pero yo creo que nadie le tiene confianza para que sea gobierno contra algún candidato más o menos serio de Chile Vamos que además va a estar bien posicionado más allá de las candidaturas y estas posiciones que toman los liderazgos yo creo que acá nuevamente la CEP confirma la falta de confianza al mundo político cuando van a reaccionar dos segundos Guillermo el mundo político nos está diciendo la verdad a la ciudadanía nos saltó a la verdad y lo que es importante es entender lo que pasa con la centro izquierda tiene que ver que la centro izquierda muchas veces se compró también el discurso de debate en América Latina estamos hablando del proyecto bolivariano estamos hablando de Fuerza o Pablo o sea si al final se está instalando y muchos otros grupos que yo denomino intensos están instalando una falsa lucha de clases nos tenemos que ir Sergio un segundo solo propicio de lo que decía Patricio que yo creo que la centro izquierda tiene una posibilidad en la medida que logra unirse o sea si mañana efectivamente en la próxima elección puede ser un termómetro donde se logra juntar el frente amplio con la nueva mayoría efectivamente el escenario de punto de vista electoral cambia radicalmente bueno nos tenemos que ir ya está listo el checho irani para entrar al estudio central de Radio Agricultura este fin de semana viene el consejo político ampliado de la UDI vamos a estar muy atentos con la BIN encumplando las encuestas José Antonio Kast como temática veamos que dice el ministro del interior Chadwick aparecieron los votos del partido socialista de la última elección si aparecieron aparecieron ahora viene la discusión estaban en el auto robado de Lizal no que dije yo por favor ya que tengan un buen fin de semana nuestros auditores también que descansen nos encontramos el lunes muchas gracias en agricultura fue hora diez con la periodista Nicole Rodríguez y el analista político Max Colobro una presentación de Land Grovers exporte al mejor precio del mercado producción Doris Mor Doris Mor